Hola, ¿qué tal mis queridos icers? Bienvenidos, feliz año nuevo, no había estado por aquí por cuestiones de salud, tuve bastantes cuestiones de salud en diciembre, empezando por una infección intestinal, pasando por una lesión de espalda y luego rematando en un cuadro de COVID leve, pero que no me permitía hacer realmente muchos videos ni hacer gran cosa, o sea, lo más que hice fue pues trabajar, entonces no había tenido chance de subirles video, más van a ser los segundos Juegos Olímpicos de este canal de YouTube, lo cual me parece Me vuela la cabeza, sean bienvenidos a esto que va a ser la cobertura especial de Beijing 2022, el día de hoy, para los que no habían entrado aquí, ¿qué tal? Esto es Have a Nice Day, la guía completa del patinaje en español y yo soy una patinadora adulta que pues trato de darles información para que se adentren en este fabuloso mundo de hielo, ya sea como fanáticos o como próximos patinadores, entonces sean muy bienvenidos El día de hoy vamos a abordar un tema súper súper importante para los Juegos Olímpicos y esto es donde puedo ver los Juegos Olímpicos si encuentro en México y algunas partes de Latinoamérica Lo primero que les tengo que decir es que si ustedes están en Latinoamérica no se tienen que preocupar porque no es como con otros eventos de patinaje que uno tiene que buscar streams así en links medio sospechosos y cosas así A menos de que tengas Sky, pero no sé, no me convence porque Sky, el problema de Sky es que no siempre transmite en vivo, he tenido la oportunidad de verlo por ahí, pues no me encanta, luego los comentaristas no me encantan Pero la buena noticia para toda la gente de Latinoamérica, creo que esto pasa en toda Latinoamérica, no sé, yo trabajé un tiempo en Claro Video y pues lo teníamos para toda Latinoamérica Pero si eso ha cambiado, lo siento, espero que pueda ser una opción para la gran mayoría de gente en Latinoamérica Marca Claro tiene los derechos de los Juegos Olímpicos desde 2016 hasta no sé qué punto en la vida En un principio eran exclusivos, no los prestaban a nadie, ahorita sé que las olimpiadas pasadas, que fueron ayer, sí transmitieron algunos eventos, pero no todos Sin embargo, si ustedes lo ven directamente desde los canales de Marca Claro, esto no es patrocinado por Marca Claro, Marca Claro patrocíname Pero les quiero contar, lo pueden ver en vivo y en directo, van a poder ver todos los eventos, lo pueden seguir desde su canal de YouTube, se los voy a dejar por aquí en la cajita de información Igual les voy a poner un link aquí, ahí van a poder ver todos los eventos en vivo Si estoy en lo correcto, lo estuve tratando de investigar, pero no lo encontré Creo que estos todavía van a ser narrados por Marisol Pais, que la conocen, es Cafecito con Masha Entonces pues va a estar interesante Ahora vamos a hablar un poco de los horarios y los eventos Aquí fue donde me di cuenta que la conversión iba a estar un poco difícil porque Beijing está a menos 14 horas de la Ciudad de México Así que en lugar de que me vean batallar, se los voy a dejar por aquí en unos gráficos Y van a estar disponibles también por medio de mi Instagram Entonces no se les olvide seguirme por allá Quiero que sepan que ya había subido otra versión de este video Pero me equivoqué en las fechas, entonces aquí van ahora sí corregidos bien los horarios El jueves 3 de febrero tenemos el evento por equipos Y aunque en Beijing ya es viernes, bueno aquí van a ser las 7.55 pm Y va a empezar el programa corto de varones La danza rítmica a las 9.40 pm Y el programa corto de parejas a las 11.22 pm Continuamos el sábado 5 de febrero con el evento por equipos todavía El programa corto de damas va a ser a las 7.37 pm Y el programa libre de varones va a ser a las 9.57 pm El domingo 6 de febrero tendremos el programa libre de parejas a las 7.22 pm Hora de la Ciudad de México La danza libre a las 8.33 pm Y el programa libre de damas a las 9.45 pm Concluyendo con esto el evento por equipos El lunes 7 de febrero empiezan los eventos individuales Comenzando con el evento de varones Aquí es donde vamos a ver a Donovan Carrillo A las 7.15 de la noche Hora de la Ciudad de México El miércoles 9 de febrero concluye el evento individual De los varones con el programa libre a las 7.37 pm De ahí nos vamos a saltar hasta el sábado 12 de febrero Cuando será la danza rítmica Esto va a ser a las 5.07 am Y el domingo 13 de febrero será la danza libre a las 7.22 pm El martes 15 de febrero vamos a tener el programa corto de damas A las 4.08 am Igualmente a las 4.08 am Pero del jueves 17 de febrero Tendremos el programa libre de damas Para cerrar con broche de oro El viernes 18 de febrero Tenemos el programa corto de parejas A las 4.38 am Y para cerrar la competencia Tenemos el programa libre de parejas El sábado 19 de febrero A las 5.08 am Y ese mismo día Pero a las 10 pm Tendremos la gala de exhibición Siempre en los mejores eventos de patinaje artístico Hay una gala donde se presentan los tres primeros lugares Más algunos invitados especiales Ya sea invitados locales O patinadores que son muy carismáticos Y muy queridos por el público Como ha pasado varias veces en múltiples eventos Por ejemplo a nuestro querido Donovan Carrillo Es un momento padre Porque pues es como para celebrar el evento Celebrar las medallas Celebrar un poco de todo Hacer un poco de locuras Cosas que a lo mejor no están permitidas Durante la competencia Es un momento bonito celebratorio Una cosa que me parece muy interesante Es que parejas Que normalmente es de los primeros eventos Va a cerrar Ahora sí va a cerrar con broche de oro También esto es como un poco histórico Antes el patinaje siempre, siempre, siempre Cerraba con damas, así damas era el evento del patinaje Y se ha tratado un poco de darle esa importancia A otros eventos de patinaje Entonces desde hace varios olímpicos Damas no es el evento que cierra Magnamente los Juegos Olímpicos Sino que pues lo están básicamente rotando Creo que los olímpicos pasados Cerramos con varones Ha pasado con danza Y ahorita vamos a cerrar con parejas Que me parece ideal Pues ya era hora, ¿no? Ya era hora de que parejas cerrara el patinaje artístico Estos son más o menos a grandes rasgos Como van a estar los horarios, los días Vamos a tener básicamente del 4 al 20 de febrero Vamos a tener patinaje un día sí, un día no Y lo van a poder ver a través de marca claro También para que sepan Y si pueden apoyen La querida Edith González va a estar haciendo transmisiones en vivo Desde un programa de membresías en YouTube Esto es para ayudarle a pagar unos tratamientos médicos que ella requiere Y además es una persona que sigue desde hace mucho tiempo el patinaje artístico Y que sabe un montón Entonces yo se los recomiendo mucho Si la quieren apoyar y ver el patinaje Estar como comentando, conviviendo con alguien que sabe mucho, mucho del tema Pues va a estar padre Yo voy a estar haciendo segmentos explicando cuestiones del patinaje artístico Y probablemente vaya a hacer resúmenes por evento Lo voy a intentar Espero no morir en el intento Pero si no, al menos un resumen Digamos, un resumen completo del evento por equipo Si no me es posible hacer un resumen cada día Porque está rudo, es un día sí y un día no Pero vamos a hacer lo posible Lo que me emociona mucho es que ahorita voy a poder hablar muchísimo más de patinaje Porque ya hace muchísimo más O sea, pues ya, ya han sido casi, pues sí, como 5 años del canal Y de estar haciendo el deporte y de estar siguiéndolo Entonces eso me parece muy emocionante Ha habido algunas cuestiones que también han estado bastante peculiares Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo La verdad estoy muy contenta de estar siguiendo el patinaje con ustedes Y de estarlo compartiendo Y bueno, también sigan a creadores de contenido que siguen el patinaje artístico Que van a estar atentos de esto O sea, seguramente, como les digo, pueden apoyar a Edith También seguramente va a haber una cobertura por parte de Cafecito con Masha Y aquí vamos a estar haciendo una cobertura medio didáctica como siempre Pero esa es la cuestión Entonces apoyen a sus creadores de contenido de patinaje Porque esto de verdad es el evento que esperamos cada 4 años Espero que lo disfruten Vamos a disfrutarlo juntos Vamos a vivirlo juntos Va a estar muy emocionante Porque además por primera vez Por primera vez en 30 años Es que son 30 años Que vamos a tener un representante de patinaje artístico mexicano Y que además, o sea Si ustedes siguen el canal desde hace mucho Pero si no, les cuento de que yo Con la otra persona que empecé el canal de YouTube Entrevistamos a Donovan Carrillo hace 4 años Estaba tratando de ganarse una plaza olímpica en 2018 Y bueno, al final eso no sucedió Pero, pero, o sea Ha sido padrísimo Seguir la carrera de Donovan Ha sido padrísimo Que de repente pues nos toca verlo patinar Ahí en vivo y a todo color Ha sido maravilloso Estoy segura de que voy a estar chillando todo el tiempo Cuando vea su presentación Cuéntenme por favor en los comentarios Qué les gustaría saber acerca del patinaje artístico En los Juegos Olímpicos Qué tienen dudas Todo esto yo lo tomo en cuenta para futuros videos Así que por favor cuéntenmelo Quieren hacerme preguntas como más específicas Siempre me pueden contactar a través de Instagram Donde la gente se sorprende Pero sí les contesto A veces me tardo, pero lo hago También me pueden seguir en TikTok Donde hago contenido pues más cortito Y más digerible Y también pues voy a estar poniendo justo este mes Algunos retos En los que me gustaría que mis icers De toda la vida participen Entonces si tienen TikTok Síganme por allá Estoy como patinaje en español Pues esto ha sido todo por el día de hoy Ha sido un video cortito O bueno luche Porque fue un video cortito Pero nunca lo logro Los quiero mucho Muchas gracias por estar aquí Feliz 2022 Y qué emoción Ya llegó la fiesta Del deporte de invierno Por supuesto Pero es que es impresionante Pues vamos a disfrutar Y nos vemos muy pronto En el siguiente video ¡Mua!